Como veis, bueno, yo la he titulado Nosferatus Murnau, las influencias pictóricas, también se podría llamar simplemente del cuadro a la pantalla, ¿por qué? Porque el tema de esta charla es un fenómeno peculiar, curioso. El director de la película, Murnau, decidió, bueno, pues como un rasgo de estilo, basar gran parte de los planos, prácticamente todos de la película, en cuadros y en pintores que la admiraba. Hasta el punto, bueno, pues que prácticamente, como digo, cada plano tiene una fuente pictórica. Lo que pasa es que siempre hay que decir posible, ¿vale? Porque no hemos encontrado documentos históricos o fuentes que lo confirmen. Murnau murió muy, muy pronto. Lo que pasa es que son muchos los expertos que en un momento u otro, bueno, pues han visto un parecido peculiar entre ciertas pinturas y ciertos cuadros. Hoy venimos un poco a jugar a eso, ¿no? Vamos a ir después, un poquito más adelante, a pasar toda una serie de planos, una serie de cuadros, vamos a ver si realmente creemos que pueden parecerse o no y luego los veremos en la película en contexto, con lo cual, bueno, pues cogerán otra dimensión. La mayor parte de esos cuadros vienen de lo que, bueno, llamamos el romanticismo alemán, es decir, la pintura alemana del siglo XIX. Más concretamente de dos pintores, uno llamado Friedrich y otro llamado Kersting. Algo que, como digo, no podemos asegurar es que hubiese un programa, es decir, hubiese una intención clara y homogénea de basarse solo en estos pintores o en ciertas fuentes para crear estos paralelos. Lo que pasa es que hay tantas coincidencias que ya llega un punto en que la duda sigue siendo razonable, pero vemos que es coherente. Lo que yo vengo a presentar aquí es un poco un trabajo en progreso. Yo comencé hace 10 años a darme cuenta, bueno, pues de estos parecidos, no fui el primero, otros antes que yo lo había anotado, pero de alguna manera empecé a estudiarlo sistemáticamente y sigo encontrando fuentes. Esto es un trabajo que continúa, que no ha parado desde entonces. Por eso no es un trabajo cerrado y las conclusiones no están cerradas y por eso mismo se puede someter a juicio y se puede debatir sobre el tema. Vamos a hablar, antes de nada, vamos a hablar un poquito de Nosferatu, vamos a contextualizarla. Porque es una película peculiar y de ella se pueden contar, bueno, pues infinitas historias. Todo ello le da un aire muy misterioso a esta película, es una película peculiar por muchas razones. Y bueno, pues este aire misterioso todavía sigue hasta hoy en día. Y muchos estudiosos trabajan estas ideas. El principal de ello, siempre hay que citarle cuando se habla de Nosferatu, es Luciano Berriatúa, que es, bueno, pues un español que hoy en día es el mayor experto del mundo en Nosferatu, en Mugnao, y además es el responsable de la restauración de esta película. Un grandísimo trabajo, como veréis ahora. Pero para contextualizar Nosferatu, nos tenemos que ir mucho más atrás. Tenemos que irnos 25 años antes de que fuera estrenada, 25 años antes de 1922. Nos tenemos que ir hasta el año 1897, porque en ese año sale a la venta una novela llamada Drácula. Una novela, bueno, pues que todo el mundo conocemos. Escrita por un señor que se llamaba Bram Stoker. Stoker era un trabajador administrativo, sin más ni más. Lo que pasa es que él trabajaba en un teatro y él se sacaba un sueldecillo extra escribiendo historias. Y de ellas, bueno, pues Drácula llegaría a ser la más conocida. Lo interesante, porque vamos a hablar de una película que en cierta manera se le considera un plagio. Y lo interesante es que ni siquiera Drácula era una novela 100% original. Él se inspiró en mucho material previo. Sin embargo, dentro de la literatura vampírica, todos estamos de acuerdo en que es la que más éxito ha tenido con los años. A él, por un lado, le influyó lo que se llamaba la literatura de invasión. Esto era una serie de novelas, pues de escritores muy famosos como Kipling o Robert Louis Stevenson, Conan Doyle o H. G. Wells. Frecuentaron que es un tipo de literatura que tiene toda una trama similar. Son agentes invasores que en un momento dado venían a amenazar ese imperio británico que parecía intocable y especialmente este rígido orden victoriano que parecía que nunca iba a cambiar. Hay otras fuentes de inspiración. La primera de ellas es un texto del año 85, de 1835, de esta autora, de Emily Gerard, que se titula Transylvania Superstitions. Esta es una obra muy interesante por una cosa. Aquí ya se cita la palabra Nosferatur. Se está recogiendo un mito rumano en el que, como dice el texto, creen los campesinos. Y algo muy interesante también es que en este texto ya se habla tanto del vampiro bebedor de sangre, es decir, de este ser mitológico que chupa la sangre de los inocentes, pero que cuando una persona es mordida contrae una enfermedad, que aquí se describe como la peste. Este detalle de la peste será muy interesante después. Otra inspiración que tuvo Stoker fue una novela de 1871 de un autor llamado Le Fanou. Es una novela llamada Carmilla y es una novela muy curiosa, porque es una novela en la cual una dama es víctima de una vampiresa lesbiana, que se hace un poco con su voluntad. Le Fanou se inspiró, a su vez, en otras fuentes. Se considera que se inspiró sobre todo en Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory es una figura histórica, es una figura real, es una figura terrible, tremenda. Es una condesa húngara que era conocida por raptar jóvenes, vírgenes, las llevaba a su castillo, las asesinaba y se bañaba en su sangre. Con lo cual ella creía, bueno, pues que iba a obtener la vida eterna. No acabó bien. Elisabeth Bathory acabó encerrada, la atraparon por supuesto, y acabó encerrada en la torre de su castillo y allí se la dejó morir, casi de vieja, casi de granición. Fue un personaje muy odiado. Otra de las inspiraciones, insisto en que este tema de buscar estos, de dónde viene Drácula, es muy útil para estudiarnos Feratu. Otra de las inspiraciones es Barney de Montpire. Esta novela, este folletín más bien, porque se publicaba por entregas, llegó a tener 667.000 palabras. Lo que hoy en día consideraríamos que es una novela larguísima. Y bueno, aquí hay algunos aportes que Stoker también añade. El vampiro de Barney ya tiene colmillos. Deja marcas en el cuello cuando muertes sus víctimas. Mas puede hipnotizar y tiene una fuerza sobrehumana. Todo esto va construyendo el mito que después Stoker recoge. Y la última, o casi última cita, que hay que mencionar, por lo menos literaria, es un texto de John Polidori llamado The Vampire, de una fecha tan temprana como 1815. ¿Por qué es interesante? Pues por el contexto. En 1815, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y el citado Polidori se reúnen en una villa, creo recordar, en Génova y hacen un concurso privado, entre ellos, de novelas de terror. A ver quién podía escribir la novela más curiosa. Bueno, Polidori escribe The Vampire, pero muy seguramente todos conocéis un personaje llamado Frankenstein o el doctor Frankenstein, que Mary Shelley lo escribe durante ese tiempo. Todavía hay dos influencias más que citar. Una es este personaje, es Henry Irving. Él era un actor, era un actor de teatro, en el teatro donde Stoker trabajaba. Era un señor conocido por su porte elegante, por sus maneras aristocráticas, por su forma de conducirse, y él es el personaje real a través o a partir del cual Stoker construía a Drácula. Incluso Stoker quiso llevar a Drácula a la escena, pero Irving no quiso. Ahí podía haber habido una oportunidad, pero no llegó. Y el último personaje, del cual vamos a aprender un poco y todos vienen, digamos, a juntarse en el mito del vampiro, es una novela. Bueno, realmente esto fue un ensayo, porque la novela de Stoker se iba a llamar El no muerto. Ese iba a ser su título original. Pero él, en un momento dado, lee un libro de un tal William Wilkinson que se titula así, Relato del Principado de Balaquia y Moldavia con observaciones políticas relativas a ellos. No era lo que se dice en la novela. Era más bien un volumen político en el que se hablaba de este personaje, de Vlad III de Balaquia. Él era caballero del dragón. Pertenecía a la orden del dragón. Una palabra que en rumano se dice Drácul. También se le llamaba a este personaje Vlad Dráculea o directamente Drácula, que significa hijo del dragón, hijo de Drácul. Evidentemente este era un personaje muy peculiar. Todavía es muy admirado por los búlgaros. Es un héroe contra la resistencia turca de aquel entonces. Los turcos estaban intentando entrar en Europa y este hombre fue uno de los bastiones que lo impidió. Lo que pasa es que era un tipo particularmente cruel. A él, entre todos estos nombres, también se le llamaba Vlad el Empalador. Porque él tenía por costumbre, una costumbre bastante violenta, de empalar a sus prisioneros a lo largo del camino por donde iban a venir sus enemigos. En una ocasión llegó a tener 20.000 cuerpos empalados. Se dice que vinieron los turcos, vieron lo que había allí y se dieron la vuelta. Porque evidentemente era una advertencia bastante seria para todo aquel que pudiera venir. No hay mucha relación entre el mito del vampiro y Vlad, es decir, se ha creado un poco históricamente, pero básicamente fue Stoker el que lo creó. ¿Qué pasó con la novela de Stoker? Tuvo una buena crítica cuando se publicó, pero no tuvo una gran influencia contemporáneamente. O sea, se consideró que fue una buena novela, pero ni siquiera supuso grandes ganancias para Stoker. No ganó mucho dinero con ella. Este hombre incluso vivió, como suele ocurrir, sus últimos años en la pobreza. Y al morir, su viuda vendió todas sus notas, pensó cebis, la subastó, y sacó la escalofriante cantidad de dos libras. Por ellas. Imaginad la subasta. Parte de que él muy es en la pobreza, es por una razón muy sencilla, es que la novela, desde que se publicó, entró en el dominio público en Estados Unidos, porque él no llevó a cabo de manera correcta los trámites para conseguir el copyright. Entonces la novela se publicó sin copyright y él no pudo hacer nada por impedirlo. Esto, de nuevo, quedaros con el dato, va a ser muy interesante para nosotros ver a ti. ¿Por qué? Porque si nos vamos 25 años al futuro, no es tanto desde su muerte. Si nos vamos 25 años después de la publicación de la novela, y solo 10 después de su muerte, pensad que estaba muy, muy reciente, ocurre que un grupo de productores alemanes, productores de cine, deciden llevar la novela al cine, deciden hacer una película sobre Drácula. Pero estos tipos tienen una idea en la cabeza, que es no pagar ni un duro de derechos de autor a su viuda. Con lo cual, bueno, pues la cosa no empezaba bien. Y tampoco acabó muy bien. Esta productora, la Prana Phil, se llamaba, sufrió una demanda por copyright, es decir, se gastaron en dinero en hacer la película, y cuando empezaron a distribuirlo, llegó a oídos de la viuda de Stoker, que como podéis imaginar, ya había tenido bastante, les demandó y consiguió que la mayor parte de las copias de la película fueran destruidas. Y solo se salvaron, creo recordar, que tres copias. Una de ellas quedó en la Cinemateca Francesa. Por eso Nos Fuera Tú ha sido una peli fantasma, literalmente, durante mucho tiempo. Durante el siglo XX se conservaban fragmentos e imágenes, pero nadie sabía muy bien cómo era la película en su estado original. Incluso se perdió la banda sonora. Bueno, la banda sonora, la partitura original que se tocaba a la vez que la película. Con lo cual, hoy, luego veremos esa versión terminada, y la verdad, somos unos privilegiados, porque durante prácticamente todo el siglo XX no se ha podido ver así. Volviendo un poco a nuestra historia, estos productores, se llamaban Dickman y Grau, contratan a un guionista, contratan a Henrik Galen, un hombre que ya había demostrado saber trabajar no solo en cine, sino en este universo un poco gótico, con dos películas. Una se llamaba El estudiante de Praga y otra se llamaba El golem, que es posible que os suenen. ¿Qué hace Galen? Un poco para evitar problemas de copyright. Bueno, pues él cambia los nombres de los personajes. Por ejemplo, el protagonista se llama Harker y él lo llama Kutter. Tampoco se come mucho la olla, como podríamos decir. Y él, en vez de Londres, pues sitúa la acción en un pueblo alemán. Es un pueblo ficticio, se llama Pizboa. En realidad era la ciudad de Lubbeck, donde rodaron. Pero él también le da un cambio muy importante a la historia, que es que en vez de utilizar el vampiro draculino, el clásico, él coge un motivo que Stoker no había desarrollado tanto, que es la idea de la peste. Nosferatu es una palabra rubana, pero viene del griego. Lusóforos significa el que lleva la peste, Lusóforos, el que la lleva consigo, el que la contagia, el que la transmite. Volvemos a la idea de la peste, que como digo, en la novela y en las películas que se han hecho a partir de la novela original lo tienen mucho en cuenta, pero en otras películas sí que se ha recogido más, entre ellas en esta. Es decir, en lugar de ese vampiro victoriano, seductor, este guionista Galen crea un personaje con remunicencias del terror europeo a la peste negra, a las ratas, al contagio, a la enfermedad. Y estas ratas y este motivo de contagio, como podemos ver, son parte de la imaginaría fundamental de la película. Es decir, hemos perdido al vampiro sexual, al vampiro victoriano, y hemos ganado un ser mucho más oscuro, que para mí es un hallazgo, es un personaje distinto. Y por eso un osferatu parte de un plagio, pero a la vez se considera un personaje diferente. Es un personaje que además cambia en su aspecto físico, es decir, es un personaje feo, es un personaje que está provisto de garras, de dientes, e incluso, como veis en todos los carteles, se hace hincapié en el tema de las ratas. Pero incluso sus dientes no son colmillos, son incisivos, como los de las ratas. Esto es muy importante, ¿vale? No es... De nuevo, este personaje no representa el sentido victoriano de atracción sexual, de tentación por la infidelidad o del romanticismo. En aquella época, el máximo peligro que ellos consideraban era la sífilis, la enfermedad que volvía loca a las personas, que también se transmitía por un mordisco, si queréis, pero es una enfermedad sexual. Una enfermedad venérea. Sin embargo, este personaje, Nosferatu, pierde todo el tinte romántico y pierde todo atractivo. Con una cosa en cuestión, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que acababa de ocurrir en Europa la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial nos trae de nuevo las matazas colectivas, las enfermedades, la pérdida de seres, o sea, la pérdida de seres humanos en los pueblos. Todos los hombres tenían que ir a combatir y volvían metidos en ataúdes. Hay aquí también un aroma de mortuorio, si queréis, en todo este tema. Y Nosferatu, este personaje tan distinto a Drácula, se convierte en un personaje que representa el exterminio mismo. Y, bueno, pues muy lejos del vampiro romántico tan atractivo, carga sobre sus espaldas con un rechazo generalizado y emite una repugnancia realmente insoslayable. Es también un personaje trágico porque es consciente de esta limitación que tiene para ser amado. Es decir, el vampiro romántico no podía ser amado porque contagiaba. Pero el vampiro Nosferatu mata. El vampiro Nosferatu es la peste y además no es una peste atractiva, sexual, es una peste de pura enfermedad. Por otro lado, es un ser que sufre hasta su propia destrucción este problema. Hay una película que podéis recordar también que lleva este tema de la peste hacia sus últimas consecuencias que es Nosferatu Phantom de Nacht de Herzog. Es una película que nos daría para otras charlas. Es un remake fascinante, muy respetuoso a lo original pero a la vez con un universo propio muy, muy interesante. Vamos a volver a Nosferatu hablando de su director porque vamos a seguir helando hacia nuestro tema. Friedrich Wilhelm Murnau nace en 1888. Él se llamaba en realidad Friedrich Wilhelm Plumpe. El Murnau lo coge después es el nombre de una ciudad si no recuerdo mal. Él era hijo de una familia de fabricantes textiles y él desde muy joven muestra interés por la literatura y por el teatro. Él estudia en principio filología en Berlín pero más tarde hace algo muy interesante para nosotros que es que él estudia historia del arte en una ciudad llamada Heidelberg pero en un momento muy concreto precisamente en los años en que se revalorizan los pintores románticos alemanes. Es decir, después de mucho tiempo en lo que estos pintores habían perdido su importancia si queréis en favor de otros artistas se les revaloriza. Y es que esta influencia romántica alemana bueno pues como decíamos antes tenía de una tradición de pintores paisajistas principalmente que habían cambiado por completo la noción de este género pictórico. Mientras que los paisajistas habitualmente lo que hacen es representar un paisaje idílico eso es lo más normal un paisaje que recuerde a la Arcadia los alemanes empiezan a representar una serie de paisajes más siniestros más de cementerios más nocturnos recogiendo lo que se suele llamar la tradición de lo sublime y lo pintoresco. Lo que pasa es que ellos le añaden un sentido místico además. Friedrich era un pintor particularmente religioso y él quería ver en este momento de la muerte él siempre tiene entre su imaginería tiene por ejemplo esta puerta siempre hay como un camino hacia el otro mundo algo que miramos más allá a lo lejos que también pega mucho vamos a decirlo así con este tema que estamos trabajando. Friedrich tuvo una serie de pintores amigos o cercanos que imitaron su técnica el principal de ellos que además era amigo suyo era Georg Friedrich Kersting este era tan amigo suyo que incluso le retrató en un par de ocasiones. Friedrich va a ser nuestra fuente principal para Nosferatu por lo que se refiere a los exteriores es muy peculiar y Kersting va a ser la fuente principal para los interiores eso es fácil de ver y lo vamos a estudiar un poquito después había otros pintores también estaba Carl Gustav Carus este hombre era filósofo además y como veis pues todos empiezan a tener una imaginaria parecida paisajes devastados algún elemento religioso cosas que recuerdan a la muerte un horizonte salidas de la luna puestas de sol es decir lo que entendemos por básicamente romántico y entre ellos hay varios más pero vamos a citar solo a este hombre a Ernst Ferdinand Poeme que como veis pues también tenía este gusto por lo nocturno por los castillos por la tormenta por la luna iluminando las nubes por la noche lo más curioso es que en este arte que acabamos de mencionar en el de Friedrich y sobre todo como lo toma Murnau es que lo usan para planos como decíamos exteriores pero en los que prácticamente no hay acción es decir son una especie de planos simbólicos no añaden nada a la película son planos pues un poco para situarnos en donde está ocurriendo la acción pero de alguna manera le transmiten un sentido eterno son o las del mar un bosque o los alemanes del campo pero sin embargo cuando hay humanos la influencia cambia es a un tipo de pintura mucho más amable y mucho más costumbrista quizás os estéis preguntando una cosa en la que voy a incidir varias veces estamos hablando del romanticismo pero muy poca gente habla de Nosferatu como una película romántica se suele hablar como una de las películas más importantes del expresionismo bueno ¿qué tiene Nosferatu de expresionista? Murnau en esa época precisamente se mueve en el centro de las tendencias expresionistas de estos años de los expresionistas alemanes él incluso colecciona sus obras de arte él tiene varios amigos y os las pongo un poco para que veáis simplemente el estilo visual de cosas que se hacían una resta poetisa muy interesante el Slasker Schuller que a su vez era mujer de este otro hombre de Herbert Baldel él era fundador de la revista expresionista por excelencia Der Sturmer y como veis llevaban un tipo de estética un tipo de arte que tendía sobre todo a la extracción en estos años también uno de los amigos personales de Murnau es Franz Marc muy conocido por sus cuadros tan coloristas y por retratar principalmente animales sobre todo caballos la influencia más cercana es Alfred Kubit bueno pues un hombre que tenía un gusto por el arte onírico y oscuro que sí que le acerco un poco más tenemos a Kandinsky insisto todos son gente de su círculo pero como veis lo que hacía Kandinsky en esa época ya tendía a deshacerse tendía un poco a la abstracción e incluso muchos años antes pero merece la pena citarle conoció a Monge a este pintor noruego tan famoso por el grito en el cual por cierto muchos han querido ver la inspiración directa para el personaje de Nosferatu este cuadro es de 1893 lo cual le separa un poquito de nuestra época pero por qué no es decir no hay una manera de probar que sí de probar que no Murnau tuviera esto en su cabeza hay otra influencia más en estos años que es la del arte teatral es decir después de que Murnau estudie historia del arte se dedica al teatro en especial con un director de teatro el más famoso de su época que se llama Max Reinhard con Reinhard aprende una cosa muy curiosa en esta época en el mundo del teatro y poco después en el cine porque el primer cine es teatro firmado se utilizaba un recurso muy curioso se copiaban cuadros clásicos al estilo de lo que se llamaban tablo vivant se buscaba que los cuadros los escenarios con los personajes de alguna manera reflejaran ciertos cuadros que todo el mundo más o menos conocía con lo cual la gente pues veía esto es algo que Murnau aprende de Max Reinhard lo que pasa que el arte del cine de Murnau es también pictórico lo que pasa que es distinto a él por un lado le interesa reflejar cuadros pero la puesta en escenas es diferente como sabéis el primer cine el primer cine mudo básicamente llamamos que este otro filmado porque solía haber una cámara fija los actores entraban por los lados el tipo de actuación era muy estática y lo que hace Murnau es romper eso él utiliza esta influencia pictórica para que los personajes entren por las diagonales para seguir con la cámara ciertas panorámicas es decir para crear un sentido de acción dentro de las escenas que él rueda que lo separa un poco de la tradición teatral pero que a la vez lo mantiene unido sin embargo nos tenemos que seguir preguntando todavía ¿es Nosferatu una película expresionista o no? si tuviéramos que decirlo ¿qué diríamos? ¿que sí o que no? a ver Nosferatu suele ser conocida junto con Metrópolis o con el gabinete del doctor Caligari suele ser conocida como una bueno parte de la trilogía de películas expresionistas más famosas por planos como estos para la gran mayoría de la gente Nosferatu es esto y sin embargo hay una peculiaridad que es que ninguno de estos planos son de Murnau hay algo muy curioso porque si no son de Murnau que era el director ¿de dónde vienen? y tenemos que hablar de uno de los personajes más peculiares de todos los misterios que rodean a Nosferatu que es su productor un hombre que se llamaba Alvin Grau Alvin Grau era el fundador de Prana Films y fue la persona que tenía como idea hacer Nosferatu como película él quería hacer varias películas basadas en temas oscuros él también contrata al guionista a Galen y este hombre tenía una peculiaridad que es que él era un ocultista un ocultista consumado él era miembro de alguna que otra sociedad hermética también practicaba el misticismo y su figura está envuelta en la leyenda hasta tal punto de que ni siquiera se sabe si esta es su foto real este es un hombre que unos dicen que murió en la guerra en un campo de concentración y otros dicen que vivió Zúrich hasta muy entrada del siglo XX no se sabe es uno de los mayores misterios que tiene esta película pero es que además Grau además del productor era el director artístico de la película y además era el dibujante de los carteles de la película y además había una serie de planos y de escenas que él quería que fueran rodadas de una manera determinada y hizo un storyboard para Mournau y le dijo todas estas escenas las rodas como quieras pero estas en las cuales son muy comunes porque en todas ellas el monstruo no es verato que es donde muestra más poder estas me las va a rodar así y conservamos una serie de dibujos que vamos a ver a continuación no los tengo todos pero tengo unos cuantos en los cuales se ve que el plano es el mismo por lo menos está rodado igual por tanto estamos un poco divididos Mournau es el director de Nosferatu pero por otro lado estos hallazgos más expresionistas como por ejemplo estos otros estos son bocetos para carteles el de aquí es un cartel real son los que representan la esencia expresionista esto sí que son lo que entendemos por arte expresionista torcido diagonal con planos muy fuertes con masas de color con bueno hay influencia obviamente de Kubi con esta idea nocturna que tiene muy poco que ver con el refinamiento romántico que realmente tenía Mournau y que plasmaban el resto de sus películas porque si Mournau fuera un director expresionista esta influencia la veríamos en todas sus películas pero no es así esto es algo que ocurre particularmente en Nosferatu vamos a pasar ahora después de toda esta introducción a ver un poco vamos a jugar ¿vale? aquí os animo incluso que si tenéis comentarios o os parece bueno pues que sí o que no me lo digáis y hablemos un poquito porque como os decía hay una serie de cuadros en los que podemos encontrar similitudes a veces son copias literales a veces son inspiraciones pero hay una serie de elementos que podremos subrayar que al final son demasiadas casualidades bueno vamos a empezar este sería digamos el título de la película y aquí la película empieza como si alguien estuviera leyendo realmente recordáis que además Drácula es una novela epistolar una novela donde cada personaje habla desde su punto de vista pero esta película se lee como si fuera un recuento bueno o un relato de la gran muerte en Beesborg supuestamente en el año 1838 la gran muerte es también la peste negra es decir es como si alguien que hubiera vivido en Beesborg y hubiera vivido todo aquello no hubiera conocido exactamente lo que había pasado con el monstruo y lo hubiera identificado todo como una peste negra entre las primeras escenas de la película está esta esto es un cuadro de Kerstin y eso es un plano de la película donde el protagonista está observando a su mujer aquí ya hay casualidades porque esto es un escenario no es una habitación real pero como veis la ventana es la misma es muy peculiar que este tipo de ventana tan curiosa que Friedrich que vivía en el norte de Alemania la retrataran tal cual e incluso estas paletas que tiene aquí Friedrich se aparecen de alguna manera a ese gorro y a esa capa que lleva este personaje de aquí vamos a jugar todo el rato en este ámbito no es el mismo cuadro pero hay una serie de elementos sospechosamente parecidos este es otro cuadro de Kerstin me diréis no se parece mucho pero la idea de tener a unos personajes asomados a la ventana simplemente rodeados de plantas de hojas de nuevo vamos poco a poco puede convencer o puede no pero hay algo en común y seguimos en el mismo pintor seguimos en Kerstin otro de sus cuadros es este este cuadro fue muy celebrado por Goethe de nuevo tenemos a una mujer bordando ese es el motivo común pero de alguna manera esa ventana abierta que en los dos cuadros se refleja puede ser una coincidencia puede no serla ahí cada uno pensad lo que queréis pero es que incluso ese cuadro de las flores con ese cuadro recubierto de flores en mi opinión pues tienen ahí algo más el plano siguiente incluso podemos sacar alguna coincidencia más como por ejemplo veis que en la ventana pues hay una especie de cortina un velo un visillo que se repite en el otro cuadro ya empiezan a ser muchas casualidades y de alguna manera eso no sé yo lo veo como en un espejo aquí está el personaje entrando pero incluso como está colocado ese sofá al fondo y como está colocado ese ahí esa cómoda y esa cómoda son guiños esta escena también nos lleva a otro cuadro de Kerstin de momento todo es el mismo pintor y como veis pues no importa que Kerstin pintara a otra mujer en este caso arreglándose perdón arreglándose el pelo la disposición es incluso mucho más parecida que la anterior siguen teniendo los visillos la ventana ese tipo tan peculiar de ventana abierta la mesa con la labor incluso en este caso la composición es realmente parecida o incluso tenemos cuadros y escenas como esta mismo pintor a mí ya me parecen demasiadas casualidades en este caso bueno pues es una escena simplemente similar pero insisto ventana visillo es posible que Kerstin lo pintara todo en el mismo estudio pero también no ha querido irse a ningún otro sitio esto es una pintura que además recoge la tradición que llamamos Wiedermeyer que a quien os guste la decoración lo conoceréis como todavía hay como un estilo decorativo y bueno pues trataba de reflejar la seguridad que los burgueses sentían en el hogar es decir eran personas que habían conseguido tener una vida feliz una vida protegida que en esta película perdón en esta película viene a amenazar alguien viene a amenazar un monstruo hablábamos antes de Alvin Grau y yo creo que esta escena habla por sí misma no sabemos exactamente cuántas cuántos de estos Story Wars Grau le dio a Morda están muy dispersos yo por lo menos todavía no he conocido mucho más allá de 4 o 5 me gustaría saber si hay más pero como veis desde el gesto hasta la disposición de los dos personajes es exactamente la misma no es lo que llamaríamos un cuadro expresionista pero aquí ya no hay absolutamente ninguna duda una imagen es el modelo para otra estos dos personajes curiosamente están mirando estos edificios que por otro lado Munch que antes le hemos mencionado había retratado en un grabado son exactamente los mismos es un retrato de la paisaje de la ciudad de Lubek Mournau conoce a Munch pudo ver este grabado le pudo inspirar le pudo pedir hacerlo allí no lo sabemos insisto no hay documentación pero dentro de este juego que estamos haciendo es muy interesante por cierto que si alguno viajáis a Alemania esto está intacto sobrevivió a la guerra y se puede visitar de hecho hay incluso un barquito que se lleva por delante y dentro son todo tiendas luego más tarde veréis que en la película Nosferatu se asoma a una ventana porque en la película Nosferatu quiere comprar una casa y decide comprarla enfrente de la casa de Huth el protagonista él le vale esto mismo le da igual que sea un simple almacén esto era una fábrica de sal y dentro de una de estas ventanas no recuerdo exactamente cuál posiblemente sea esta luego veréis al vampiro asomarse durante mucho tiempo además tuvo los cristales rojos como aparecen en la película el personaje Huth decide viajar a Transilvania y en un momento dado pues Murnau nos sitúa en Transilvania gracias a un plano y aquí de nuevo el parecido es evidente esto es un cuadro de ferie y ya salimos del interior salimos de la protección de la ciudad o de la casa burguesa y nos vamos a los montes carpanos pero veis como tanto las montañas del fondo como ese ambiente nublado como muy especialmente ese árbol solitario que creo recordar que es el título del cuadro en primer término son mucho más que una coincidencia obviamente este árbol es mucho más viejo vamos a contentarnos con que encontrar un pino tan solitario hay algunas otras escenas que bueno tenemos tentaciones como sabéis bueno Kuter entra a una taberna y bueno pues hay toda una tradición de la pintura de taberna en el arte holandés en el arte flamenco yo he elegido sin embargo esta otra escena pintada por un alemán en Italia porque quería ceñirme de momento a los alemanes esto es una escena de taberna en Roma porque los alemanes del siglo XIX les gustaba mucho ir a formarse a Roma y ya que estaban allí pues pasaban mucho más tiempo de lo normal en tabernas porque realmente casi les gustaba más que las ruedas pero ahí también hay un modelo yo no he encontrado exactamente todavía el modelo sospecho que es de un cuadro de Jan Stein pero no lo tengo confirmado según Kuter se va acercando a los Cárpatos de nuevo Murlao nos sigue regalando planos un poco basados en la naturaleza para que nos vayamos asustando para que vayamos viendo lo cálido y lo bien que se está en la taberna y lo dura que puede llegar a ser la montaña como veis en este caso incluso ese valle esa depresión entre las dos montañas está más o menos reflejada yo creo que se ha buscado yo creo que ellos tenían en mente una serie de cuadros y si os fijáis en cómo se recortan las montañas del fondo es prácticamente lo mismo el efecto es el mismo por cierto no he dicho una cosa como veis los planos de la película son de colores no sé si sabéis por qué es es una cosa peculiar en esta época obviamente se rodaba en blanco y negro no había color pero era muy importante no os fuera tú sugerir qué escenas ocurrían de día y qué escenas ocurrían de noche porque no se quería que el vampiro estuviera por ahí danzando de día yo he visto alguna copia en blanco y negro y claro cuando el vampiro llega es de día coge su octavo y va por la calle con él debajo del brazo uno sospecha dice bueno el sol mataba a los vampiros entonces lo que se hace es tintar la película el tinte amarillo es día escenas de día el tinte azul este verdoso son escenas de noche hay incluso algún tinte rojo algún tinte intermedio pues para sugerir el anachacero el amanecer pero no era exactamente una película en blanco y negro otro plano que nos regala Murnau y otro cuadro de Friedrich de momento estamos hablando de Friedrich y de Murnau y realmente volvemos a decir los parecidos son bastante bastante peculiares hasta tal punto este no es un cuadro de Friedrich que cuando Hutter ve el castillo de los Feratu en lo alto de un risco tenemos esta obra que creo recordar que es de OM en el cual por muchas dudas que tengamos y muy críticos que queramos ser yo creo que canta yo creo que ya se nota mucho que se ha buscado no sé exactamente ahora mismo que castillo es ese ojalá que siga Antía también aquí hay otro efecto muy basado en Friedrich ahí no sé si se ve muy bien en la esquina de un personaje ese es Hutter está entrando en el bosque a donde por allí por ese huequito el camino va a aparecer el vampiro disfrazado de cochero y tenemos este cuadro de Friedrich que se llama habitualmente el cazador en el bosque es un cuadro terrible es un cuadro de muerte hay dos versiones que explican este cuadro una de ellas es que es un cazador que se ha perdido en el bosque se le está echando la noche encima y está perdido como veis ese muro impenetrable de Avetos es una muerte segura en el invierno alemán pero por otro lado Friedrich era un hombre muy nacionalista y estos eran los años de la invasión napoleónica había que defender a Alemania y la idea de Alemania contra las ideas de Napoleón y esto también se cree que es un soldado del ejército francés perdido ante el bosque teutón que simboliza Alemania con lo cual este cuadro tiene una doble lectura interesante cuando Hutter llega al castillo en Osferatu tenemos una composición interesante esto es un cuadro de un pintor del círculo de Friedrich se llama O.M y es un cuadro que ha tenido mucho éxito visualmente porque veréis que es muy interesante cómo refleja esta abadía esta especie de catedral desde varios planos que el punto de fuga convergen en uno de los personajes esto es muy de Friedrich pero O.M tiene esta idea tan interesante de anteponer la arquitectura que es exactamente lo que hace Murnau ahí enmarca el cuadro en negro nos deja un espacio en blanco y vuelve a enmarcar otro personaje exactamente en el punto de fuga obviamente es un hallazgo muy interesante lo repite en varias ocasiones esto lo veréis en interiores mucho y esto es algo que después se ha usado muchísimo pero pasa muy desapercibido pero como siempre veis que las líneas del punto de fuga convergen en el personaje en este caso es Q3 vamos al interior volvemos a Kerstin aquí puede haber dudas razonables pero yo realmente creo que esa composición en la cual hay un arco prácticamente medio punto ahí atrás con un personaje sentado a la mesa y tenemos un plano con un personaje dos en este caso sentados a la mesa con un plano bueno con un arco de medio punto me parece una coincidencia bastante destacable después hay un momento en el que Jutte se queda dormido la primera noche que pasa y aquí hay una doble influencia una es mía la otra me la ha dado él cuando estábamos hablando antes porque yo tenía en la cabeza ¿qué cuadro es este? ahí el personaje se ha quedado dormido yo lo había bueno pues había encontrado un reflejo sobre todo en la vestimenta y en esa postura de muerte en esta muerte de Chatterton pero también es verdad que este capricho de Goya es un parecido que insisto puede ser coincidencial o sea yo pienso que cuando nos movemos en el ámbito del romanticismo alemán es influencial cuando nos salimos puede ser homenaje puede ser coincidencia ahí está Rembrandt está Goya está Vermeer son pintores muy parecidos o sea perdón muy reconocidos pero aquí ya nos movemos en otro ámbito e incluso esta escena en la cual el vampiro bueno pues viene a visitar de noche a a Jute pues puede ser puede que no pero esto es Kerstin entonces hemos visto tantas coincidencias con Kerstin con Kerstin perdón que realmente a mí me parece ya que nos estamos moviendo en la influencia clara pese a todo que nos confirma que realmente todo esto es real que había una influencia que estaba pensada en este punto del guión Murnau había escrito a mano Kerstin que es el autor de este cuadro evidentemente el parecido es insoslayable este cuadro se llama el lector a la moda es un hombre que está como veis leyendo por la noche mientras fuma una pipa y esto es un cuadro bueno pues similar a la lámpara está colocada en el mismo sitio la esquina es igual o sea aquí hay una intención real de reproducción y aquí ya no hay ninguna duda mientras Kerstin está con Nosferatu su mujer desespera y ella tiene ideas bastante macabras de lo que le puede estar pasando a su marido ella está en una playa pensando en dónde estará y aquí tenemos un cuadro de Friedrich de nuevo en el exterior en el cual aunque la dirección de la mujer sea distinta tenemos una dama tumbada mirando al mar yo pienso que esa inclinación que tienen los barcos y esa inclinación que tienen las luces es realmente es buscada y cuando el vampiro viene ya en dirección europea tenemos este plano y este otro cuadro de Friedrich de nuevo puede ser parte del juego o puede que no uno de los cuadros más interesantes y más famosos que tiene Friedrich porque Friedrich es un pintor que es peculiarmente conocido como muy macabro muy nocturno muy de cementerio muy religioso en un momento dado Friedrich se casa entonces él tiene una etapa de alegría mientras viaja por su mujer por el norte de Alemania y de esa época surgen cuadros un poco más optimistas en lo cual este personaje de sus cuadros que siempre está tan solitario mirando a la muerte mirando al mar está acompañado de una mujer y se toman de la mano es decir ha adquirido este joven romántico tan depresivo ha adquirido una esperanza por la vida y quiero que veáis como en este cuadro del barco luego la veremos otra vez pero en este plano del barco tenemos una bueno una composición realmente parecida de nuevo con ese mástil que nos otorga esa diagonal tan dinámica ya vais conociendo el estilo esto es otra de las storyboards de Alvin Grau en este caso se ve duplicado por un lado tenemos este gesto tan terrible del marinero que acaba de bajar a la sentina con un hacha en la mano hacha que también él está ahí y bueno pues que se acaba de encontrar el vampiro levantándose de un ataúd se ha llevado un susto de muerte y el pobre hombre pero de alguna manera da la impresión de que al actor le han enseñado la foto porque tiene exactamente el mismo gesto incluso en la cara por otro lado la imagen de fondo ahí apenas se ve pero ahí tenemos a Unosferatu surgiendo de una manera muy muy similar a la que surge de ahí o sea de nuevo no hay ninguna duda volvemos al barco esa manera de representar las cuerdas de representar ese mastil no sé cómo se llama perdón que surge así en punta que se está levantando sobre el mar es muy muy similar a la que tenemos ahí volvemos al pobre Juter que está en bueno pues está atrapado en el castillo y yo no me resisto a volver a comparar este cuadro con ese árbol en medio con ese otro pero como bien nos dice Grau hay un momento en el que vampiro llega a Bismarck el vampiro llega a esta ciudad porque él se ha enamorado de la mujer de Juter y él bueno pues quiere su casa quiere hacerse con su vida y una cosa que hoy en día nos parecería a lo mejor un poco tirada por los pelos es que el vampiro bueno tiene que dormir en su tierra tiene que dormir en tierra transilvana entonces él mueve una serie de ataúdes los llena de tierra se convierte en ratas y él viaja convertido en rata dentro de de este ataúd pero cuando llega a Bisborg él se pone el ataúd debajo del brazo y va por la ciudad de noche hasta su casa bueno esto que nos puede parecer como digo un poco peculiar ya estaba en la idea de Alvin Grau que además por cierto era un muy buen pintor entonces el plano puede ser similar o no pero ese gesto ese vampiro de ojos brillantes y dientes incisivos moviéndose por la ciudad de noche lo tenemos cuando el barco llega con toda su tripulación muerta a la a esta ciudad uno de los el capitán en concreto es recogido y es observado por el resto de gremio de marineros de la ciudad y se lee el relato de como poco a poco los marineros del barco habían ido desapareciendo y a mí me parece que Rembrandt en este caso viene muy muy al dedo para bueno reflejar esta idea de personas alrededor de un cadáver estudiando una cierta situación durante todo este tiempo el esferotu ha tenido un ayudante ha tenido una persona que es la que ha mandado a Hutter a Transilvania es un tipo al cual ha poseído a distancia es el dueño del inmobiliario donde trabaja Hutter y en un momento dado este hombre que está encarcelado en un loquero escapa y cuando escapa llega un momento en que escapa por un prado y hay un plano muy peculiar que prácticamente no sería necesario en la película que es un espantapájaros pero que es curiosamente muy parecido a este que es uno de los cuadros más famosos de Friedrich es el monje frente al mar como de nuevo pues es uno de los cuadros más depresivos es decir como veis es un cuadro que casi roza la obstinación tiene una masa enorme de aire muy muy pesado por encima un mar negro con algunas olas picadas amenazante y una superficie completamente blanca frente a la cual no hay nada es decir representa obviamente la muerte y las cavilaciones de las personas ante la muerte a mi me parece que hay compositivamente es obvio que hay pues una idea y mientras anochece en Bisburg y Murnau decide rodar uno de estos planos Friedrich ya nos había dado un claro de luna que tiene prácticamente la misma composición una luna saliendo a medias de esas nubes iluminando el cielo aquí no sé si lo veis muy bien hay una pareja que la está contemplando y de nuevo todo tipo de pensamientos lúgubres en el cual nosotros ya estamos metidos algo que se me ha olvidado decir antes que os puede parecer muy curioso en el cuadro de Friedrich esto es un claro de luna aquello es el sol Nusferatu se rodó íntegramente de día porque en aquella época no había películas ni ópticas lo suficientemente potentes para ser rodada de noche está rodada íntegramente de día por eso cada vez que veáis un personaje con el tinte azul obviamente el tinte azul sirve para disimular también que hay unas sombras larguísimas al suelo y que bueno aquello podía ser perfectamente las doce de mediodía y no las doce de la noche acercándonos al final de la película se entremezclan las influencias por un lado ojalá que algún día descubramos más notas y más dibujos de Alvin Grau porque obviamente todas las escenas en las cuales el monstruo tiene un cierto poder ya están creadas de antemano aquí veis a Helen a la mujer de Huthers que pobre hombre se ha quedado dormido ahí sin sospechar nada y aquí tenemos un vampiro un tanto fantasmal con cuyo poder la está hipnotizando a ella pero la composición es la misma la ventana está en el mismo sitio hay un espejo que es posible que se repita allí también es obvio que es la misma imagen Helen asustada por el vampiro también sabe que es la única que conoce realmente de su existencia es la única que no está poseída porque ha soñado con él y ella en cierta manera sabe que su misión es salvar a la ciudad de la peste salvar a la ciudad del mal y ella en un momento dado duda de si abrir sus ventanas a este vampiro y aquí tenemos un cuadro de Friedrich de su mujer una mujer asomada a la ventana en la que de nuevo la elección de esta escena es peculiarmente similar ¿es de Friedrich esta influencia o no? yo creo que esto lo confirma Friedrich tiene un cuadro también de esta época llamado bueno creo que es mujer ante el amanecer perdón si no es el título exacto porque no lo recuerdo pero como veis esta mujer con los brazos abiertos recibiendo ese alba que algunos también interpretan como la muerte como Dios surgiendo de este bueno pues de este paisaje es lo que está haciendo ella es decir ella está recogiendo la influencia del monstruo que se le echa en las manos yo sé no sé exactamente porque no lo he podido encontrar en esta ocasión que estos planos también son de grau y yo los he llegado a ver no los he podido recoger para esta charla pero realmente existe y hay no sé si una última si es una última diapositiva en la cual nos vamos a un modelo muy peculiar hay un pintor del 19 en este caso nos volvemos a ir que se llama Fuseli Fuseli también le llaman no sé si en alemán o suizo y él crea este cuadro un poco onírico que tendría mucha influencia sobre el romanticismo y sobre el simbolismo en el cual unos sucubos invaden unos espíritus malignos de un corte ciertamente sexual invaden la habitación de una dama que está soñando y en pesadillas la poseen que es básicamente lo que está ocurriendo mientras Mosferatu bueno posee el espíritu de de Jerem en este caso chupando su sangre yo con esto termino la charla bueno este es mi contacto por si alguno tiene algún interés en preguntarme o en contactar conmigo lo que quiera ahora podemos ver la película directamente si queréis y luego si queréis después entablamos un poquito un debate o lo que os apetezca y bueno pues hasta aquí yo espero que cuando veáis las imágenes en su contexto dentro de la película nos vayan sonando muy brevemente de 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 Maxi Schweck es un dato también marciano en la película si es el actor ahí lo tengo menos fresco no me lo he estudiado tanto si nos puedes aportar tú yo estaré encantado de escucharte yo lo sé que estaba zumbado y que que tuvo que fue un anecdotario enorme pero no no estoy tampoco contando claro es que con más tiempo pues si pueden contar miles de cosas sobre nosferatu efectivamente Max Schweck que además en alemán creo que significa algo no recuerdo no quiero equivocarme por eso ni lo digo sí pero si significa muerte o muestro monstruo monstruo ¿ves? era un actor bueno pues al cual le hicieron para hacer esta película iba muy maquillado por supuesto pero más allá de que su opción era la fotografía también muy peculiar era un actor que dicen que se metió muchísimo en este personaje a raíz de ello hay otra anécdota que es una película de no hace tanto de Elias Merjig no sé cómo se pronuncia que es un hombre que un director de cine que se inventa la siguiente historia ¿qué pasaría si Murnau hubiera decidido contratar a un vampiro real para rodarnos felato entonces hay una película protagonizada por Willem Dafoe y nunca me acuerdo de ¿cómo se llamaba el otro actor? bueno el el de las amistades peligrosas es John Markovic exacto en la cual Markovic hace de Murnau y nada menos que Willem Dafoe hace de vampiro y esta película va de la siguiente Murnau bueno pues le ha contratado para rodar esta película y cuando van a Transilvania a rodar estas escenas él tiene que alimentar al vampiro y tiene que tener cuidado de que el vampiro no vaya vampirizando y matando al resto de bueno del cámara a la iluminación a la otra actriz tiene un cierto punto humor pero las interpretaciones son muy muy buenas entonces si os apetece saber un poquito más o ver cómo se rodaba literalmente con las cámaras antiguas cómo hacían los decorados es una película que está muy bien en ese sentido y además algunas de las anécdotas que suceden hay alguna transición de la antigua pero otras no son reales que sucedieron durante el rodaje en tratamientos y todavía siempre es rey Murnau sí sí obviamente debió ser un rodaje bastante accidentado porque muy complejo Murnau otra de las cosas que hace yo no puedo decir que fuera el primero pero es no fue el primero en rodar en exteriores posiblemente pero sí es el primero en rodar todos los exteriores de una película fuera es decir para él era muy importante no poner un cuadro pintado ahí que más o menos pareciera un paisaje sino recoger la realidad que viéramos unos caballos moviéndose que viéramos las nubes pasando por delante obviamente esto a la gente de la época le resultaría muy muy realista y yo creo que fue un rodaje muy complicado y posiblemente estuvieron a punto de quedarse sin dinero varias veces porque además tiene pinta de que era un poco cutre todo tiene pinta de que bueno la peli le salió muy bien pero debió ser una de estas producciones muy accidentadas además creo que Murnau era bastante suyo y obviamente como veis quería robar las cosas de una manera muy particular no le valía cualquier cosa él quería tenían sus ideas lo que me parece interesante de los Feratu es esta mezcla yo creo que no hay un expresionismo pictórico en esta película por la vía de Murnau si hay un expresionismo cinematográfico por la vía de Alvin Grau y hay mucho romanticismo por la vía de los gustos de Murnau por lo demás el anecdotario es larguísimo y ojalá pudiéramos estar aquí toda la noche seguro que pasaríamos mucho miedo hablando de esta película así que nada más yo me despido aquí y vamos a ver la película si queréis un abuelo un abuelo y un abuelo de la vía de la vía de la vía